que nos guía y consuelo ¿Qué pasa? Es que aunque ya no estén aquí, quiero que sepas que siempre tendrán un lugar en mi corazón ¿Sí? Ah, o sea que ya te vas a ir No ¿O qué? No, yo no me voy a ir Ah, no, desgraciadamente pues los que se van son ustedes No es cierto, son mentiras René, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado porque aquí estamos muy a gusto, quiero que sepas Mira, lo que pasa es que yo escuché que cuando Ceci y Andrés estaban hablando y estaban diciendo que esta Navidad Ajá O sea, iban a sacar los juguetes que ya no querían, o sea, lo que iban a regalar, lo que hacen todos los años Ajá Entonces, entre esos juguetes estaban ustedes ¿Nosotros? No, no, no es cierto, mira, lo que pasa es que tú eres una payasa bien envidiosa y tienes envidia de nosotros porque a nosotros Ceci nos quiere mucho y nos trata muy bien Y a ti Y a mí también A ti también te quiere mucho Carlota Sí Pero, ¿estás segura de lo que escuchaste? Sí, estoy bien segura No lo sigas, es muy triste No lo sigas, es muy triste Yo tampoco